Tocaste las puertas de mi alma Te dejé entrar Y yo las abrí lentamente de par en par Sabía que tú eras el amor de mi vida Que no me dejarías Conmigo te quedarías Y fue creciendo poco a poco mi amor por ti Fue totalmente nuevo lo que sentí Me diste la razón para ser feliz Me diste la confianza Trajiste la esperanza Te quiero tanto Que yo daré mi vida entera por estar contigo Y yo te llenaría siempre de calor y abrigo Y en las buenas y en las malas contarás conmigo Te quiero tanto Que yo te juro que mi amor por ti es muy sincero Que no hay nada más importante en el mundo entero Que no venga Que no sea por ti Te quiero tanto Que yo te juro que mi amor por ti es muy sincero Que yo daré mi vida entera por estar contigo Y yo te llenaría siempre de calor y abrigo Y yo te llenaría siempre de calor y abrigo Y en las buenas y en las malas contarás conmigo Te quiero tanto Que yo te juro que mi amor por ti es muy sincero Y no hay nada más importante en el mundo entero Que no venga Que no venga Que no sea por ti Te quiero tanto Que yo te juro que mi amor por ti es muy sincero Y no hay nada más importante en el mundo entero Que no venga Que no sea por ti No hay nada más Te quiero tanto Te quiero tanto Llega Y la gente Que no venga Que no venga De acuerdo De acuerdo Gracias.